Me llamo Juan, soy el responsable de la empresa Excavaciones Hostalé, que llevamos unos 24 años trabajando con excavadoras. Nos dedicamos a la parte agrícola, industrial, estamos haciendo más que nada trabajos relacionados con el tema agrícola y forestal. En estos momentos estamos haciendo preparación de campos para la agricultura y tenemos unas ocho giratorias, tenemos dos palas cargadoras, tenemos camión, dumper, tenemos minis y estamos al servicio del cliente. Somos unos diez trabajadores, aparte de la parte administrativa, y ahora en estos momentos hemos hecho una renovación de maquinaria, estamos en ello, hemos comprado una giratoria case y hemos comprado la pala 821G, que es la pala que habíamos soñado siempre. Nosotros cuando vamos a comprar una máquina, ya con los 24 años de experiencia, pues lo principal para nosotros es el servicio, que sea un servicio de tú a tú, que podamos ir a los recambios, a los mecánicos. En este caso, nuestro proveedor es Comercial Reymavik, que nos ha hecho siempre el servicio. Yo también, aparte de ser el responsable, pues claro, estos 25 años no he estado siempre con diez trabajadores, sino que he estado yo solo operando con las máquinas. Y cuando compras una máquina, como la 821, buscas varias cosas. Precio-calidad, también buscas que el consumo sea el que tiene que ser. Todas estas cosas las hemos encontrado en la 821. La comodidad, yo ahora me gustaría llevarla más, porque disfruto con la máquina, pero el operador dice que es la máquina más cómoda que ha llevado y ha estado en otras marcas. Me llamo Juan, llevo 26 años en el mundo de la excavación y ahora estoy en la empresa Ustalé, de aquí de al lado de Barcelona. Hasta ahora he llevado varias series de marcas de maquinaria. La que me gustaba hasta ahora siempre ha sido Caterpillar, soy fan de Caterpillar. Y cuando mi jefe me dijo que compraba una casa, pensé, a ver, a ver qué nos encontramos. Pues mira, cuando probé la máquina, lo primero que vi es que es súper, súper cómoda, va súper bien, con la pala flotante vas rápido por todos los lados. El tipo de cambio que lleva casi ni se nota, vas cambiando y no notas nada. Luego la estabilidad, con la pala arriba puedes bajar por muchos sitios y no se mueve ni la máquina y la visibilidad espectacular. Luego uno de los principales problemas de trabajar en el mundo del toro, de la gente que ha trabajado, es que casca mucho, te quedas el cuerpo muy desgastado. Y he encontrado con esta máquina, no te cansas ni la mitad. Y claro, te levantas con ganas de ir a trabajar y dices, a ver, a ver qué encuentro hoy con esta máquina. Llego a casa, aún tengo ganas de hacer deporte y de todo. Y creo que para la salud y para todo es muy importante la comida y esta máquina la he conseguido. A mí, si me preguntara alguna empresa o algún amigo que ya me han preguntado y les tuviera que aconsejar, les diría que vengan a probarla. Que realmente lo que digo no es porque me hayan pagado, lo que digo es porque es verdad y yo aconsejaría que KC es buena máquina. ¡Gracias!